¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Esperá! ¡Esperá! ¿Qué me pasó? Ahora sí Acá, un poquito más atrás. Perfecto. Ahora sí. Un poquito más para acá. Voy y ya está. Bien. Bien. La churra es como el molvo. Yo 32. Yo 32 seguramente. Esa es que tengo que farmear. No tengo ni ganas. ¿Listo para enfrentar al Dr. Willy? Sí. Pero... Tengo que farmear... Estos cositos. ¿Dónde está? De ver. Anda, churra. Esa es en el fondo. Qué bueno. ¿Quién es? What? Aunque hay energía de eso, tengo que farmear. Sí, 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 sí. Espero que no se ondeje mi teléfono. ¿En el escenario? What? Yo la vi, güey. ¿Cuándo arrancó? Ah, me mataste. ¿Otra vez? ¿Pero me estás jodiendo? Ya empezamos re bien. ¿Hay una NES? Ah, mirá. Ni me di cuenta, chavos. Un Family. Famicom. Allá en el fondo hay como 25 millones. Ni las vi, güey. Me no. Sí. No, 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 no. Qué andaba, Dombardo. El Sanoreo. Cómo le vas a enseñar? Está matando a las cocas. No sé cuánto me da por... tornillito. Y los cosos salen Venga la gente Para unos matecitos Tranqui No sé cuánto me dan cada tornillito Ponele voluntad a la concha de tu madre Ponele voluntad Hola Franco, ¿cómo estás? Yo le quiero poner voluntad pero 110, creo que ahí me alcanzaría Un poquito más Me parece que en este nivel Fue que me faltó algo ¿Cómo estás Franco? ¿Todo bien? Este canal que me alegra Escucharlo Me alegra escuchar que de algo Sirven estos stream runs Igual Me voy a tomar Lo que queda de este mes Y el próximo para jugar juegos que Que me gusten En agosto voy a volver con la NES manía Probablemente Y Watson Y por lo pronto voy a estar haciendo stream Viernes, sábado y domingo Por lo pronto Y los otros los doble B Necesito uno del S No, tengo que farmear una bocha Tengo que farmear por lo menos 300 puntines Pero lo que no sé es cuánto me da cada tornillo Creo que a 10, ¿no? Bueno, me está dando Eso es lo bueno 226 226 Porque necesito Los cuatro de energía Uno de WP Y el otro de SP Maldito Wiley El problema Tenemos que hablar Papá y sí señor No es que te esté esquivando Es que este fin de semana hice stream ¿En serio? Uy, mirá lo que es que Uff Para que hable Opey, no puedo ganar este juego Bendito Final me está cagando a palo Donde este juego Sí, tres cuca encima El cosito lo esquivé El cosito lo esquivé ¿Dónde lo tengo ahí? Hay farmetas Farmetas locas Sí, boludo No puedo ganar El último jefe es un dolor de huevo No puedo ganar Me gusta que no Y el juego te obliga A llegar sí o sí Con cinco tanques Yo la vez que lo pasé No me lo acordaba tan choto El final El último jefe Es un dolor de huevo Puede ser porque soy buenísimo No sé, vieja El viernes me gané Tres megamans Y la última parte Solo Tranquilo El Willy War Lo gané La última parte No tenía ni idea Que tenía que hacer Boludo Y lo gané Soy muy bueno No, no sé No le encuentro No le encuentro El patrón Al jefe final Esos cuantos De Space 6 son No Yo con Space 6 No me meto Porque no Basta Demasiado tengo Con mis Con mis juegos rancios Creo que está ahí Me parece que sí Ahí ya no me meto Ahí ya te lo dejo a vos Que sos amante De esos juegos Hermosos Ah, pero me olvidé Dragon's Lair Y no sé Estoy meditando Vieja A ver qué hago Por lo pronto Me voy a limitar A jugar Lo que a mí se me cante Lo que resta De junio Y julio Gotimania Nada Porque te van a empezar A clavar Todas esas huevas Medias raras Bueno Exit tengo 80 Bien El 0-2 ¿Cómo le va? ¿Algún golfito? Me gustaría ¿Sabés cuál me gustaría Así jugar? ¿Cómo está? El Battle Golf Shui ¿Cómo es? Battle de Sega Esa está buena Pública M Yo creo que el juego Me gusta Don't be great Da cagá Da cagá Igual El primer jefe Lo tengo El segundo ¿Qué? ¿Tengo que hacer Todo el castillo De vuelta? ¿Me estás diciendo En serio Que el Sale dropear Megaman 7 ¿En serio No queda En la final? Pero Come on Qué asco Qué asco Me siento Completamente Decepcionado Con este juego Se me hace una Paja Todo el castillo Dropeé el sitio Y jugué el 8 Pero Lo que pasa Es que no lo tengo No lo tengo No tengo La Gamecube No tengo Cómo jugar La tengo La Gamecube No 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 Bien Es el Fadine Si tuviera la Gamecube Yo sigo los juegos, pero no los tengo Bien, por lo menos me salí mejor que el otro, de como 27 vidas Chau Flaquito me estás haciendo enojar, madre Gracias El estúpido tanque ahí ¿Aca que venía? You are far too weak, Megaman, no se que, bla 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 But I do not El este Toma, vas del orto Y bueno, que va a hacer A ver que hace todo el castillito del orto de este men Prende Popeye Prende Popeye Hola Tincho ¿Cómo va? Prende Popeye Hmm Tonto 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 Las ganas no me faltan ni perocamá. ¡Al! Cuca de mierda. Acá ando con frío. ¿Frío? Acá no está tan frío, por suerte. Por suerte. Yo creo que hacen unos disgrados. Mirá la leaf es. Hola, Anai. ¿Cómo estás? ¿Ya aparece el leto tanto humo? Es verdad. El leto hace rato no prende tanto. Bien, acá va a tener arrancando de vuelta el castillo de Wily sin ganas. Pensé que me iba a tirar en la final directamente. No, me tiró todo atrás. Es más, ayer estaba por contar justo antes de que empiece el castillo. Dije, no, ya estoy cerca. Lo sigo. Y dije, mañana streamé otra cosa, otra cosa mariposa. Y no, me cagó el juego. De 10 a 12. No, yo ni puedo decir. ¿Cuál es la primera película musical? ¿Cuál es la primera película musical que te viene a la mente con esta pregunta? ¿80 o 90 películas musical? ¿Ninguna? ¿Es válida mi respuesta? Juro que si hay algo que no me gusta son los musicales. El Mariano, ¿cómo está? ¿Hay películas musicales en esa época? ¿La tiendita del horror no es musical? Esa se me viene a la cabeza. Pero no sé si es musical. Es que si bien me gustan los movies, nunca fui muy fanático. La de... ¿Cómo es que se llama este movie? Acaba de haber ese musical. ¿Está bien la que te dije? Sí, la de las plantas carnívoras, esa. Esa es la única que se me viene porque me gustaba en otro Twitch. Está buena esa película. Esa es la única que se me viene a la cabeza. ¿Qué venía acá? ¿Gutzman? No, pero dijo 80 o 90. Si me hubiese dicho 70, capaz. Ay, no me acuerdo cómo era este. Ah, ahí está así. ¡Bah! ¡Bien! Pero eso no lo puedo esquivar. ¿Cómo esquivo eso? Son mentiras. Eso no lo puedo esquivar, chaval. ¡Anda a cagar, boludo! ¡Qué falso! Bueno, 70 hasta... Ah, bueno. Si me hubiese hecho... Pero creo que es delante del 80. Creo que era Slash, entonces. No, pero no, nunca, nunca fui de muy de los... De los musicales. Y pero eso como lo esquivo, boludo. ¿Me podés explicar y lo puedo? Pero no estaría siendo justo. No, 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 no. Chao. Buena peli, boludo. Buena peli la de la tiendita. A mí me gustaba. Era lo que me mantendría pendiente. Intenté dos veces, pero no conecto. ¿Cómo se maneja a la gente por acá? ¿Alguien me puede decir cómo manejar a ese tal Rooster? No sé qué. ¿Qué son dos haces de una comp... Dice, tengo el Ace Combat y el Ace Attorney a 900 pesitos. Lo hago junto, pero ya gasté mucha plata. Vas a gastar dinero en el juego. Que nunca te digan qué es... Cuánto tenés que gastar en el juego. El Ace Combat puede ser. Hazlo, para eso trabaja. Exactamente. El Ace Combat puede ser el otro, no sé. Van Rooster, no sé qué. El naves. Oh, qué lindo. El otro, no sé. Nunca me terminó con vencer. ¿Cómo estás, Rooster? ¿Todo bien? Mirá este botón. Manchín. Vos tenés que estar presente y decirme. Es una mala idea, Romer, jugar este juego. Es una mala idea. Me clavé en el final anoche. Me quería matar. Lo peor. Lo peor. Es que... Es que el juego... El Password me deja al principio del castillo. Entonces das no good. Es que me remandó a la Bell. ¿Qué onda el Juanchis? ¿La otra vez veis que estuviste jugando Mortal Kombat? Mirá lo que intenté. Solo el X4. Bueno, el X4 ya es donde me empieza a no gustar mega mal. La verdad, mañana... Porque mañana falta una compa que voy a tener el doble de la Euro. Yo te... Ese logro todavía me falta el de Arcade. Y todavía no pude hacer 250 golpes. Con un cheto. Estoy cerca de los 200. Acá es que viene... Viene el men, ¿no? Acá. Sí, ahí está el men. Yo el 1CC lo pasé. Lo que no pude pasarlo todavía es... Ah, no, no, no lo pasé todavía. O sí. O no me acuerdo. No, a mí lo que me falta es el Arcade, el modo Arcade. Ganar el modo Arcade es difícil. Pero el 1CC lo hice yo. ¡Qué bien! Esto está que arde. El Cimetas. Cómo va Cima? Gracias por el host. Bueno, creo que se me respaldaron el dedo en los seis. Bueno, mira el Lurker, besito todo. Vaya, Ruster. El Cimetas. Que anda Cima. Mira, me la pega. Viene, salto. Disparo, disparo. Disparo. Tenga. Con las manos recontra congeladas, pero bien. Bien, tranca. Acá está. Está feo, por suerte. De hecho, hoy salí a la tarde a dejar mis hijos a su casa y no hacía tanto frío. Qué rico mate. Qué rico está este mate. Sefa. Oh, esta parte es un dolor de pija. Creo que no puedo. Ya es demasiado. Y bueno. Y bueno. Otra vez. Estamos en invierno. Si no sabe que, múdese a la parte norte del Ecuador. Así no se puede. Dale, cajeta. No sé. Dejad. Mira el Sur, viste. No, terrible. Está con todo, si. Mmm. ¿Este era Coil? Sí. Me apuré Voluntad, claro que sí Me apuré, vieja Ponle voluntad a la concha de tu madre Ponle voluntad Me apuré Me encanta el frío, pero ahora me agarró El mal del más 30, prefiero quedarme en casa Al lado de la estufa Y sí, traen ¿En serio? ¡Por una vez en tu vida! ¡No la peché, chabón! Dejame pecharla tranquilo, vieja No me quiero caer, señor Start Start Es lo más lindo, boludo, te queda en tu casa, piola, no te rompe la bola Nada de aquí Ahora sí Ahora me gusta Urf Coil Ahora sí Bien No, vampiritos, vete Ay, Dios Qué ojete, boludo Ojalá Mañana es el día del empleado público Yo no debería trabajar Yo no debería trabajar Pero me cagaron Le puso vuelta, claro que sí Siempre Ahora qué viene La tortuga, ¿no es cierto? Mi tortuga es con él Mi tortuga es con él Yo confío Y que está en tu casa Por qué tantas veces Un efecto Que déjame Dejame Dejame P26 Un efecto Por qué tantas veces Ay, Dios, qué asqueroso que es este juego, boludo. Nunca es un megaman tan choto como este, boludo. Sí, municipal. En teoría todos deberíamos trabajar, pero le dije viernes a las 22 no es hora de lanzar un comunicado. No, mañana la escuela no abre. Sí, la barriguita vieja. Sí. 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 ¡Suscríbete! Vale, estoy medio en horno acá. ¡Ah, Dios! ¡Qué caro! ¡No! ¡Muchas putas! mañana tengo un solo compromiso y sale stream lo siento tendré que usar uno no es una boludez estoy jugando con los JT ya me crucé con el juego el problema es que ya me crucé con el juego porque el power que tenía me deja al principio del castillo y no como debería ser en la vera de la pelea con Willy salta pelotudo que pajero que es eh culiado ya estoy cruzado con el juego no es que es difícil cruzado y estoy enojado con el juego debería de haber sido mucho más fácil de lo que me está costando dale pero salta amigo ya Mañana es el día del empleado público Y a nosotros no sé por qué No nos lo dan a los municipales Supuestamente porque tenemos el día del municipal Pero gobierno Provincia, digamos De Tierra del Fuego Tiene el día del empleado público Y además tiene el día del empleado de gobierno ¡Es gordito! ¡Señor Don Gordito, el sabor! ¿Anda practicando, señor Don Gordito? Yo fallé, le fallé Le fallé a todos Yo quería participar de la mata marciana Pero pasaron cosas, gordito Acá volví el trabajo Acabé la vida Ah, pensé que le ibas a... Vos estabas metido, chabón Pensé que ibas a participar Te juro que pensé que ibas a participar Igual hace rato no te engancho No sé si estás haciendo stream Ahora voy a streamar tres veces a la semana Las 19 de acá Tenían como las 2 de la tarde nuestra Más o menos ¿No es cierto? Ahí sí Dale, perro Cajeta No muy bien En realidad hace como un mes que no estuve streameando Y volví a hacer stream Pero De juegos que tengo ganas de jugar Nada más Capaz que en agosto Si todo sale bien en agosto vuelvo a hacer La NES manía Pero tengo ganas de jugar cosas que No me hagan mal al corazón Para poner una fecha Para poner una fecha te digo agosto Pero no sé Ahora estoy haciendo pre-temporada de no quest Acá si me caigo Si me voy a la B Si me voy a la B Vas a empezar a tener un RPG Y es que ya lo tengo Todavía no terminé el Dragon Warrior Así que imagínate El problema es ese Encima tengo un juego Que no No sé El juego está bueno Pero No sé No me termino enganchar con los RPG Me hacen Eterno Y vos me dirás Pero Final Fantasy está bueno Pero Pero el otro está bueno Si están buenos Nadie dijo No Que hace Sale Están buenos Nadie dice que no Pero son Un sueño A mi Se me hacen eterno Posta que se me hacen eterno Le caí Por pajero Gracias Ale Por el host Todo de vuelta Nivel Que paja Este juego Chao Solo Perdón Por el Tampoc Un Tampoc No Es Tú Tampoc Tú 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 ¡Gracias! 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 Buena canción, tiene buenos temas tienen los juegos, me gustan Chaparrito ¡Gracias! ¡Gracias! Bien ¡Gracias! Como era ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que andale! Todo bien, tanto tiempo amigo ¿Aquí venía? Ah, no ¿Qué venía? Ocho Mira, no, no funciona ¡Oh, no! ¡Es la nave calamidad del Rey Koopa! ¡Tío Remy! ¡Qué onda, tío Remy! ¡Uy, mira! Pegó en el marolio ¡Ocho, pero hay malta que venía! ¡Sí, el Rey de Mí! ¡Vamos a No Quest! Así, viejo ¿Por ahora? ¡No! ¡Baj! ¡Dale, vieja, peros! Bienvenido a la gente que viene con el tío Remy Hola ¿Es chatosear con el Remy? ¡Hola! No tengo su billetera, no insista No tengo su billetera, no insista Yo mañana Mañana a las 10 Más vale Más vale que en el canal de Remy Esté Ecoso ¿Cómo es que se llama? ¿Este era? No acuerdo ¿Qué querés? Más vale que esté la película Hacker Si no, denuncio ese canal Dale, viejo Dale, viejo ¿Y pero por qué no le pega? No, no entiendo No, no entiendo voy a morir pero tenemos que apagar la entrada de mi pobre angelito le tiro todo el canal exactamente seguro que con este no es y llego con este deja de tanquear los cositos y listo 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 Donichines ¿Qué onda Donichines? Manudaro, bienvenido. Gracias por el follow. Este es... ¿Qué pasa con este? A tu casa. Acá andamos jugando Mega Man 7. Este es una paja, pero encima no me acuerdo. Ah, con el de hielo. Hielo, hielo, hielo. Vamos re empatado. No, no, no. Tui, 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 tui. Tui, tui. Uy. Miedo, hay un par de vibros que no sonan a botar, voy a ver que tal les doy justicia. Si, es que hay, no sé, desde la noche quedaron un montón de bots en mi canal. ¿Cuál era este? Junk Junk es con No me acuerdo ¡Hola Grandushka! ¿Cómo estás? Bienvenida Estamos jugando con el Mega Chango No me acuerdo ¿Quién viene acá? ¡Almenet! ¡Piri, piri, 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 piri! ¡Piri, piri, piri! ¡A tu casita! ¿Te imaginas planificar? Bienvenida, acá estoy quedando clases para la semana escuchando el stream ¡Qué grande! ¡Él es Lech! ¿Te imaginas planificar? Dice el otro Así está el país ¿Dónde vas? Ah, me cago Chau, nos vemos en Disney ¿Cero Supa? ¿Tú casita? ¿Te imaginas planificar? ¿Cómo viene? ¡Piri, piri, 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 piri... ¿Qué tiene la llave? ¡Navies! Me arrede esta y mía, vieja. Dale, culero. ¿Cuánta vida me queda? Una. ¿Cuánta vida me queda? ¡Alto! Estoy jugando como al culo. Como al orto estoy jugando. Digamos re fácil este. Me da una bronca perder con este chavón. ¡Suscríbete! ¿Azucamikasa? ¿Quién es Azucamikasa? ¿Quién es ese? Azucamikasa Este es Faz ¿Qué va con este? Bien Tenía fotos de mona china Estos son los bots de KM ¿Cuál es esta? ¿Vos de mona china? Este era el fueguito, ¿no es cierto? ¡Suscríbete! ¡Aquí! 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 ¡Llanuala! ¿Pero qué tenemos? ¿Qué onda con los bots? No sé, quedaron desde anoche No sé si habrán venido en alguna raid de anoche Y quedaron ahí los bots En mi canal Si yo tenía Tenía abierto el El chatbot ¿Y estaban ahí? ¡No! ¡Me toca la jalea! ¡No me toque la jalea de un fantasmín! ¡Oh! ¡Qué pelotudo! ¡No sé! ¡Toma el vieja! ¡Dale viejo! ¡Gracias! Chabón Quiero poner alguna serie o peli en la telestream Pero todas tienen teta culo Dice en comentarios Fuera de tono Mi viejo me pone mirada asesina Por mi sobrinito de 10 años que está al lado Y pero Otra vez ¿Y qué no tiene teta culo Y insultos? Ese es el gran problema Ese es el gran problema Vieja Yo tengo a mi hija de 13 Y a mi hijo de 10 Lo más Sano De nuevo en su casa Lo más sano es naturalizarlo Explicarle Porque hoy en día Toda la Ponerle el string de error Claro Lo desheredan Yo hice eso con mis hijos Porque No hay chance Chabón O tenés que caer a algo Muy de niño O Ah no Sí lo sé En ese sentido lo entiendo Pero Hoy por hoy No hay contenido sano Tenés que caer en No sé En el canal Cristiano Para conseguir Sos Un hijo De Rene Puta Porque Eso es lo que Chao Y me se vino Que se cagaron Que estaba andando Se la cortina Porque mi perro Se estaba archando La perra En frente Se cagaron Y yo Se miraba como Bailan Todo No sé Si soy muy bueno Todo el contenido Para el niño Es bastante vacío Y no enriquece La mente De los niños Sí Pero Mándalos a leer Un libro de Cortázar Así Aparte A mí me pasa con que Ya sé que no es para mí Así que No lo miro Directamente Y me caliento Me he fumado Peppa Pig Y un montón De otros dibujos animados Totalmente De los Backyard Dios mío Pero bueno Entiendo que no es para mí Entiendo eso Ahí vengo Voy al baño Ya vengo Versatility Clint Ese es mío Clint era mío, ¿no? O no Arty Bien Ese es mío Sting No es mío Record 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 Wheels No es mío Sting Transportman Tank Tengo miedo Tengo miedo Diego Tengo miedo Tengo miedo Ponele voluntad La concha De tu madre Ponele voluntad Washington Sí Mirá Va todo enojado Vá Vá Vó Terminado En tres horitas Sí Lo conseguí Ahí está Nos vimos Ahí está De vuelta Sí Métete en el CULO El juego Viejo Gigi Boludo G To the fucking G Seis horas Con esta Verga Chabón No quiero saber Más nada Ay Boludo Gigi Ardo Tan ¿Cuánto hay que ver? GG ¿Dónde está el Cosa? GG Vamos 50 minutos 52 segundos Darwin Deck Es el juego Número 16 de NES Contador Vamos a poner Contador Número 16 Vamos 50 minutos 52 segundos Es el juego Número Uy se está escuchando De picante A la cosa Sino que gracia Tiene ganar Dos juegos En Dos horas Pero Sos cornudo Dizzy Sos Te correa Todos los días Vieja Listo Easy 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 Manera del orto Boludo Que broma Nunca me da Boludo Eh Si Si Dale con toda Listo No No Boludo Ay G No puedo Es que viene Reciendo Lo puedo romper La cucha De mi Madre Que alegría Satisfacción Eterna Lo que podemos De los canales Que Por lo menos Lo que yo considero Que están Buen Uy hijo De puta Si 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 Dar el cagueo Pero. Casi perdí. Nooo. No perdí, nada de perder, nada. Nada. Nada de perder. ¡Oh, no! ¡Es la nave calamidad del rey Koopa! ¿Vale? ¡Sí! 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 ¡Nos vemos en el infierno, Mrs. Spagman! Volvi, ¿estás ganando? ¡Nos vemos en el infierno, Mrs. Spagman! ¡Vos y toda tu prole de pelotitas! ¡Ay, boludo! ¡Qué difícil, chabón! ¡Qué tensión! Creo que... ¡Sí, sí! ¡Ganale, Romer! Creo que es GG ¡Sí! ¿Gege? ¿Están seguros? ¿Ya está? ¡Ah, muy vieja! ¡Sí! 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 Alejandro! ¡Sí! 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 Ay, boludo, tengo miedo No, 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 no Tengo miedo Tengo miedo, no quiero Está potente Ale, 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 te mandé un mensaje Al Al Facebook Lo que pasa es que siempre Le pegue con este Es preferible que me pegue el rayo Qué asco Bien Me va a matar Siempre me pareció rancio Willy vaya enseguida A mí me parece rancio Este final No hay final más rancio Que este Willy Mirá dónde sale No Me queda última chance Dale No, pero La cagué La cagué La cagué No tengo chance No le pude pegar En tres veces Mirá todo lo que saca El fuego Es un asco Fallá todo lo que saca Qué bronca La cagué Que bronca Que me da este jefe del orto boludo, encima el password no sirve para la p... no sirve para nada el password encima ya tengo que farmear cositos entonces... Oid, gracias por el follow F*** vamos a farmear ahora tengo que comprar uno ¿cuántos tengo? ¿qué bajan? 3, 90, 140 140 tornillitos ahora no va a salir ni uno dale, enserio dale, gracias, dale así ya esta semana te puedo mandar el premio que le pongo al día con los premios de los sorteos y tengo pensado hacer un par de giladas hacer más sorteos más, por ahí más seguido pero tengo que planificar bienes yo dirije 140, ¿no? y 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 que asco de videojuego pero por favor que pedazo de asco de videojuego boludo ay boludo que bronca que me da este juego de mierda chabón y encima ni me acuerdo que injusto que es este juego chabón es muy injusto y 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 Creo que el ocho es igual. El ocho no lo puedo echar. Y si, me mató. Y era a Xavier. Y me pega dos veces. ¡Esto está que arde! Gracias, KM. Sí, yo sé que lo puedo sacar. Pero me da bronca que sea así el juego. O sea, es re injusto. Tener que hacer toda esta mierda. Cuando ya la hice como 20 veces. ¡No! Fili, 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 vaya, vive. ¿Qué gears? ¿4? A mi los gears me gustan, están buenos, bastante buenos. Si, están buenos, están re buenos, a mi me gustan. La reviví con los gears. Yo jugué, creo que el 4 o el 3 y el Shootman, creo que está bastante bien. Son simples termos, a mi me funciona. No me acuerdo si el 3 o el 4 fue el que jugué yo. Uno de los dos, no me acuerdo bien. Este me cuesta un toque boludo, pero no le agarro el timing cuando pasa. No me acuerdo. Dale culiado. Me pasa lo mismo con el cara de chota ese boludo, que bronca que tengo boludo. Entonces es el 3. Era el 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bien. Bien. Me sirve. 1, 2. ¡Ah! Soy un pete. 1, 2. Bien. 1, 2. 1, 2. ¿Por qué? 1, 2. Sí. Chau. 1, 2. Y hoy a la mañana. El sempuy. Están buenas. Le prensa sempuy. ¿Prendes sempuy? ¿Prendes sempuy? ¿El RPG de pescado? ¡Pero qué?! ¿Fishing Paradiso? No sé cuál es ese ¿Salió este mes? No, ni idea Si se vuelve aburrido y me imagino Me imagino No sé cuál viene Ah, sí, le pegué El Drácula no es Feratu ¿Qué va en la narrativa? ¿What? Dale No, salí Chao Las viejas de estos son fáciles ¿Qué va en la narrativa? Eso dicen en los boliches Lo de vieja fácil Ese está bien Y este también Bueno Tengo una sola chance Si no, volver a farmear Volver a ganar Volver a hacer todo Porque el juego es así De caprichosito Das no utro ¿Son las nueve? Tal vez una runcita más Mega de boqueta ¿Viste? De atlanta Es el megaman de victoriano arena Mega panadero Mega panadero Mega panadero Tírale gas pimiendo Bea ba-ba-ba-ba Bea-ba-ba-ba-ba Oh Chau Yo puedo, yo lo puedo hacer Yo lo puedo hacer Si que puedo Si que puedo El tema es que no me agarre con el fuego Ese es el problema, el fuego es el problema Bien Y me agarro con el fuego No, por qué, por qué, por qué, por qué Tengo miedo Bien Fuego del orto Fuego del orto Gracias por el follow Ayer vi al Balbax jugando al Final Fantasy League La final es más suave Que el original NES por lo que vi Ahora ningún día Para si veré mejores tiene Hola, un Chi retro ¿Cómo le va, señor? Pero Otro es ¿Cómo que no cargó? Chegúto para el final Si, señor Fuego del orto Fuego del orto Que cuando es el super Mira, mira dónde sale Chegúto para el final Chegúto para el final Asco 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 Y encima El Mati El PC Claro, el 8 Es de PC Exacto Que fuego Chogúto El tema es cuando sale Allá arriba Casi que lo tengo Prefiero comer El Que frustración Que siento, boludo Dale, Romero Que me quiero ir a dormir Yo también Me voy a ir a dormir Pero ahí me caga Porque me pegan todo Grabada Grabada Ya, colo Ya, colo Ay, boludo Tan cerca Mira, pero dónde sale El asqueroso Me voy a perder Voy a perder Voy a perder, boludo No, boludo No, 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 no No, boludo No, es un asco Este jefe, boludo No quiero jugar más De esta mierda De esta mierda Ay, que paja Boludo De videojuego Es que tengo que farmear Todo de vuelta Boludo Que paja Lo peor Es que tengo que jugar Todos los robots De mierda De vuelta A la colecha De tu madre Bronca Que me hace Ponle voluntad No te puedes sacar Tanto ese fuego Culeado, boludo Que bronca Que estoy manejando Encima ni sé Cuanto tengo Lo hace 320 200 Como lo odio Este juego Sucio Tramposo 300 Estoy re enojado Con el juego No podes ser tan Verga Hacerte jugar Todo de vuelta Eso es lo peor Que me Que puede pasar La repetición Estoy súper enojado En este juego Lo recordaba Menos choto Bueno Por lo menos Acá tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Jajaja Ay No quiero jugar Más Nunca me la idea Lo voy a jugar Más Esta parte Es asquerosa Tengo ganas 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 No, pero es este juego, chavón El otro día, el viernes, pasé 3 Mega Man al hilo, boludo Este juego, la parte final, es asqueroso Es asquerosísimo Porque me pasó Que anoche Agarré el password Y supuestamente Tiene que ser en la entrada de la pelea con Willy Pero no, vieja, no es en la entrada de la pelea con Willy Tenés que matar a los 8 robots Si o si Sin Sin ¿Cómo es? Sin Esta mierda Sin tanque Sin energía Sin nada, boludo O sea Ni siquiera te da un tanque Al principio del Del nivel Te da Una W No sé Me parece basura Que sea así, boludo Él Te obliga Si o si Al jefe final Jugarlo con 5 Tancas de energía Porque No tenés chance El asesino ¿Cómo anda? ¿Cómo anda acá, Nube? ¿Todo bien acá? Renegando con este juego ¿Para qué le voy a mentir? No te voy a mentir, March No te voy a mentir, Rob Es un asco, boludo Bien, ya me faltó A mí me encanta Megaman Pero no lo recordaba tan rancio Este juego, boludo O sea, es Es El epítome de lo rancio Creo que se dice epítome No sé Bueno, dejalo ahí, no ¿Qué andas, Safir? Ni sé que quises Es que En sí el juego No es difícil, boludo Pero el jefe final Es un asco, boludo Jefe final Es un asco Sí, es simple El 3KM Menos quejas Es más jeje Ah, pero camo ¿Cómo se banea la gente acá? A ver los que tienen espadita, boludo ¿Me pueden banear esa gente? Por favor El kilómetros Con esta baneaza Con esta baneaza De SEGA Pero acá bancamos Ah, acá Oh, come on Come on Come on C-mon Vieja Retiro lo dicho entonces Esta es la buena Vos decís Me tiene mucha fe El tema es El tema es El tema es que el jefe Se te cuelga allá arriba en la punta Y no le podés pegar ¿Cómo le pegas? C-mon Ahora de vuelta Los jefecitos Ya me acordé ¿Por qué no me gustó? Es el único Que no posee Debilidad de arma Lo que tenés que matar Con tu arma cargada Sería el punto débil Un moderador El lo pidió C-mon Vieja C-mon Me caguí La concha Mi hermano Bien Que venía acá Este Este Más quejas Y menos GG El KM No tiene remedio Y es como Chao Giluni El dano también está en pausa De no quest Si Yo por lo menos Ponele que hasta Fines de julio Voy a jugar Me voy a tomar un descansito De la manía Para Para agarrarlo con ganas Y El Wannabicon Vamos Vamos Wannabicon Wannabicon es famous Oh no Es la nave calamidad Del rey Koopa El Sansibar No Mirá el Sansibar Voy a morir Pero Pero Le estás disparando Para cualquier lado Maestro Que es eso Manutean Mirá el Manutean Como le va A Don Sansibar Bienvenidos Andamos en la final De este nefasto juego Medio enojado Con el juego Que andamos jugando Gracias por la rae Don Don Sansibar Que andamos jugando En su canal Odio este viejo Pero Le podés Pero no le Me estás Jodiendo Chabón Creo que me conviene Que me pegue El cosito En la Sabiola A que me pegue En el Men Ahí está Listo Soul River Vos sabés que Lo tengo en la Dreamcast Pero se ve que El ISO Que tengo Para la Dreamcast No sé si está malo Arranca Y se me clava No sé Al principio del juego Hago dos Tres pasos Y se me clava No me acuerdo Quién venía ahora Y se me salta Solo S裡面 ... ... Listo ... ... No ... ... No lo podía agarrar en hondo, el chabon. Listo. Terminaste usando la versión de Play. Ah, mira. ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? El 88 es malísimo. El 8. Ah, el 88. De hecho, ¿tantos juegos tenía? ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Ah, mira cómo te agarré la vuelta. Bueno, era más o menos así. Ya, a ver. Yo, eh, el 8, el 10 y el 11 todavía son los que no pasé. Y el Mega Man y más. Ese tampoco lo pasé, che. ¿Nas horitas de cumplir 28? Vamos, vieja. Trajo torta, ¿es verdad? Ah, qué pelotudo. Si no trajo sanguchito. ¿Sanguchito de miga? No me falta nada. Preciada juguetud. Y sí. La tiene que venir con coca y sanguchito de miga. Me siento de 60 y ¿qué queda para mí, vieja? ¿Y bolsita de sugar? Claro, bolsita de sugar. Fundamental. No, 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 no Gaman 10 es hermoso No, lo jugué, lo tengo Pero nunca lo terminé Podría jugar El problema es que para jugarlo Tendría que ponerlo en la Switch Y no tengo como Como enchufarlo al tel O sea, tengo como una forma Pero es medio rancieta Es muy linda Este de acá no parece que era Este Sí Acá le dice juega, juega que tú puedes Sí Deja el del lautito para lo último Que es el que más me cuesta Chau, nos vemos No No será tu dracu ¿Cuál la común? La normalita De hecho es la que tengo para jugar los juegos nuevos Las tortugas ninja Lo penaliza de goma Eso es lo que no Está기 para los juegos nuevas Qu patients R150 Lo penaliza de goma Lo penaliza de goma Fala en chienda Toda Morgen No se veía Si bueno Lo penaliza Lo penaliza Lования Si, me encantó Lo recontra disfruté Pero además no puedo Lo disfrutar Un centro Muy chulo Ese conejo motorizado El conejo motorizado De esas piernas ¿Lo conoce el gran amigo del canal? Si, como que no lo voy a conocer Gran amigo del canal Snauzer Snauzer, Almorza, Futubi Topopeitos, todos los que hacen manía Son todos amigos del canal La que no voy a hacer rato Es a Charmy Bueno, Ditto sé que no está haciendo stream Pero Está muy buena Es hermoso el juego No No tengo ninguna queja De ese juego Dale, pero tiraste dos veces Para cualquier lado Otra vez más Ah, no, no Yo vivo en Ushuaia Así que es medio difícil Así que es medio difícil Que conozca a alguien Al que lo conocí Al que lo conocí fue a Mati Guy Al Mati Guiz Lo conocí en persona Compartimos un buen asado Bueno, me confío Voy a hacer más combos Es difícil hacer combos Mantenerlos Siento que se perdían un poco de efecto Que se ponían negros Sí Sí, yo vivo en la Loma Lojete La Loma Lojete al lado Al que sí conozco es el Mati Guiz Tuve el placer De compartir un buen asado Con él Con el Don Arcades Ushuaia No puedo saber cuántos años Tiene el Schnauzer ¿Y para qué quieres saber eso? ¡Gil! Mirá como te esquivé, Gil Mirá, por Gilastro me pasa Oof El Nova Tiene 8 ¿Eh? ¿Tiene como 8? Algo de las sombras Para ser Me parece perfecto Don Nova Chrome ¿Cómo le va, amigo? Más o menos Le agarré la vuelta No importa nada Es que no le puedo pegar A veces Se la cobro Un gran percos Bien Me pegó el fuego Otra vez Ya tengo que gastar Otro Dale Pero qué asco No, no, no Estoy renegado En este juego Mirá dónde sale Ay Qué bronca Que tengo Ooooooooh Es que sin los Sin los Cinco tanques No puedo hacer nada Nada de nada No puedo hacer Mañana se estremea A las cinco De la mañana ¿Por qué tan tarde? Es vieja Bien, esta es la última Bien Igual no gasté Son 60 110 Está bien El tema es Volver a ser Todos los jefes Es un dolor de pilla Vaya Akademe Que Dios lo acompañe Que Dios te bendiga Akademe Boom Shakalaka Esa culpa El camera Tú no sabes Que Dios te bendiga Quitanme las manos Encima Changos Muy grosos Nunca me sentí Tan estafada Con un video Menos mal Que no lo tengo Físico Porque te juro Que lo agarro Con el martillo Que tengo En la mochila Y lo desarmo A piña Chango Muroso Tengo que poner Más cosas Siempre me olvido Me olvido Te juro Que tendría La copia física La agarro A martillazos Por basura No Olvidate Lo que pasa Que encima De este juego Lo pasé Hace un tiempo Atrás No en screen Pero Jugando Y no No recuerdo Que me haya Me haya costado Tanto El tema Que si el rancio Se te pone Arriba del todo Y vos no le podés pegar Boludo Siempre recibís El tiro De mierda De fuego Ese Estás en la B Cuanto Se me viene De 20 Contra esos Mods de mierda A ver si nos viene Changos Murosos ¿Para cuándo El partner? ¿Partner? Falta Muchísimo Para el partner Primero Tengo que streamear No sé cuántos días Seguido La vida Me alcanza Igual No es mi No está Dentro De mis De mis Intenciones Al zorrón Me juegas Un goti Usted Si que me Conoce El otro día Estaba viendo Ahí en el canal De Brenda Que estaba jugando El Soniquetas Loquetas Tanto Ari Como Brenda Me dieron ganas De comprarlo Pero Me duelen Los bolsillos Vieja El Soniqueta Siempre Si Me dieron ganas De comprarlo En la Switch Pero Me duele El bolsillo De comprarlo ¡Suscríbete al canal! 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 la plataforma, pero no tiene contenido que me guste. Son muy pocos los que hacen retro o algún juego que me interese. Y están acá. O sea, la mayoría está acá. O sea, que es lo mismo que estar acá. Solamente le hice para verlo al perro y la verdad que no me llamó la atención. Aparte, no entendí muy bien, ya de entrada no entendí muy bien lo del maná y que las galletitas vocación son mejores y... No sé, viejo. Ah, asco. Solo para verlo al perro, mi corazóncito se siente mal. Y pero yo la voz te sigo. Prefiero verte acá. Que ir a trobo. Pfff. 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 Ahora hasta pasan películas y videos... Ah, ¿sale de reactivar la cuenta? No, posta que no. No me gustó. Es que acá tiene gente fiel que te sigue por tu contenido. Entrobo, tenés que empezar. Sí. Vamos a trobo, entonces dije... Claro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Jugando el jueguito? ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo no estamos en trobo? No, pero ¿por qué te ca...? No vamos. ¿Sale prender en trobo y dejar esta hueá? Ven a buscar mi contraseña de trobo. Creo que olvidé algo en trobo. Yo perdiendo el tiempo viendo el jueguito. ¡Claro! ¡Exacto! ¡Listo! ¡Claro! ¡La hueá! Y salto donde me pega el fuego. ¡Gran videojuego, vieja! ¡Vamos! ¡Vamos acá! Nada. Nada. 가� resp Jessica... Todas estas cosas comogo... Adiós. Espero que no zachar. ¿Vamos a ocultar mejor. Lo... lease a dos que Lo hablo es así. Siendo supyte líquisse blijate menos. irgendwas. AOS. Que pedazo de hijo de arrenil Puta Que pedazo de hijo de puta Bueno, no estoy tan mal Pero que pedazo de forro Que es el juego Lo tenía, boludo Lo tenía, lo tenía, lo tenía Lo tenía, lo tenía, lo tenía Lo tenía Cómo me cagó ese tanque, boludo Jejeles Ya basta, Freezer No podía salir, boludo Me había trabado ahí Y cada vez que quería avanzar Volvía para atrás Dale, boludo Dale, boludo No podía salir Lo tenía Lo tenía Y no podía salir Lo tenía Lo enero Lo la tenía Hija Dej само Aperten Un saludo Lo hacía Lo enero 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 el que no tenía que agarrar me pega dale me pegué una sola vez anda a cagar y no le pegó ah no voy al horno boludo de vuelta chau no 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 mira todo lo que me sacó ah no tengo chance no tengo chance acá estoy chau y no le pego boludo soy un imbécil y a mí hizo lo mismo siempre me pega el fuego boludo no hay forma de esquivarlo no hay forma de esquivarlo se Que asco Que bronca que tengo en este juego Tengo mucha bronca El último jefe es asqueroso No lo encuentro a la vuelta No sé cómo reaccionar Es el problema No sé cómo reaccionar al fuego ese del orto Sí, ya sé Eso es lo que más me caga No tiene que haber una forma de ganarle Sin tener que hacer semejante quilombo Ese es el problema Para cada vez que tengo que enfrentarme Tengo que ir a buscar Cuatro contenedores Tengo que ir a buscar Ganarle a los ocho robots Ganarle a la primera fase Ganarle a la segunda fase Y entonces a ver si no tiene otra fase más Bueno, porque ya me la veo venir Ah, quiero ganarlo Porque no es difícil Es rancio Encima tengo como 25 vidas Ay, boludo Ay, boludo Mañana por ahí Mañana por ahí lo sigo He encontrado una vuelta ahí Al 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 Los fueguitos Eso de mierda Pero No es precisa Boludo Porque si me sale bien arriba No le puedo disparar Y si me sale tres veces arriba Una de las Dos por lo menos Dos de las tres veces que dispara Me pega siempre Entonces Esa es la cagada, boludo Que si Si tuviera un patrón El 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 último jefe De última Es mucho más simple Pero te obliga Sí o sí A farmear Cinco tanques de energía Para poder ganarle Bueno Es Muy injusto Pero Oh Mirá Caracha El orto Con ¿No? Oh ¿No? Vamos a ver ¿ O kad ¡Suscríbete! Así que esta parte es rápida de farmear, pero... ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto llevo? 200, me faltan 100 ¿En serio? Tenemos... 3x4... 12... 120... ¿Más 80? 250 necesito 23... 24... 25... 25... 26... 25... No, no, no... Nunca, te lo juro Mirá que el 5 y el 6 Los castillos de Willy no son nada fáciles Pero este es asqueroso ¡Rapidito! Ya se te culía, gordo Se me enfrió el mate, gordo Pero porque me calenté con este juego Se me enfrió el mate ¡La concha de la lora! Por suerte mañana no tengo que levantarme tan temprano Siempre me olvido que ahí hay una latita La concha, Dios Olvida Sí El primero es Este Ya me lo sé casi de memoria Como los tengo que enfrentar Creo que voy a soñar con Mega Man 7 No, no Lo que pasa es que mañana no hay clases Entonces no tengo que levantarme tan temprano Puedo levantar tipo 7 y medio Tranquilo Ehm Ehm El profesor Sí Estos docentes Me viene laburá, viejo Hay que estudiar, dijo Iorio No Disculpámoslo Ay, no me acuerdo Este era Este Mega Man de boquita Mega Man de atalanta No Justo me vas a pegar ahí Fate Fate La concha Ese no era Soy un imbécil Vale Dime Bien No Bien Lo Bien Lo Bien Bien Yo вони Lo No sé si se agudió. Chao. ¡Hola Pepe! ¿Cómo estás? Ahora viene el conejo a desafiar. ¡Suscríbete al canal! ¡No seas así! ¡No seas así! ¡Qué juego de mierda! Creo que nunca odié tanto un mediamán como este. ¡Suscríbete al canal! No hay asueto para trabajar en la educación, pero el auxiliar se ha recalentado para no imparar. ¡Suscríbete al canal! 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 En mi escuela la de ILE dijo que la escuela esta cerrada. Sí, trobe. Ahora que viene este meme me parece. Hace el vídeo de 58... Quiero pegarle dos veces ¿Por qué no puedo pegarle? ¿Por qué la invulnerabilidad del men Termina cuando el chabón está arriba? ¿Por qué no nos buscamos que el chabón se hubiera más? ¿Por qué no nos buscamos que el chabón se deshacen? Si, 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 si... Si, 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 si. Si, 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 si... No solo venía, a este, vamos para acá, primero a este ¿Por qué no lo venía? Conejo traicionero El conejo de Zafir ¡No, no, no, no! Casi me la mando por gilastro ¿En serio vas a disparar para ese lado? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos, el Megaman de Atlanta, vamos El Megaman Bohemio Puede ser de Ventral De Rosario Ventral Puede ser No solamente de Boquita Puede ser de la América de México Hola, Luisti, ¿todo bien? No preguntes Solo disfruta No, no, no puedo con el último No puedo con el último Este ya lo sé Por ahí la cago a veces Pero este ya lo sé El otro es el que me jode Lo encuentro en la vuelta Rosario Ventral Por eso la pecheada Ahora que está Tevez Dejalo y dale a otra Y la onda es ganada Y si no, ¿sabes qué? ¿Y si no? Seguro le llaman a 4310 Séptimo piso Y vamos a ver si me dura 30 segundos Y si, fui derecho a eso, ¿no? Fuiste derecho a eso Fuiste derecho a agarrar el fuego, vieja Bien Por lo menos me pegó el fuego Si no, estaba Dead Aguantá Esa El tema es cuando sale ahí arriba Bien El Chefos Chefos Me están Pegando un peludo con este juego Buah Dale Que mentira Que mentira, flaco Que mentira, chabón Que mentira Que mentiroso que sos videojuego Que mentira Dale Todos fuegos, boludo Todos fuegos Todos los fuegos Hombre, morfo No me lo voy a gastar El tema es que si no le pego a esa No tiene sentido No, chau Por hoy no juego más de esto No quiero jugar más de esto No quiero jugar más No lo quiero jugar más Basta Basta Me cansaste Chau Lo siento, mega Chau Chau